Bueno, aplicación del teorema de Bolzano. Prueba que las gráficas de las funciones seno de x y seno partido de x se cortan en algún punto y localízalo aproximadamente. Bueno, el teorema de Bolzano asegura que una función 6 contra 1 intervalo y el signo es distinto en el punto A, extremo izquierdo de ese intervalo, que en el punto B, extremo derecho de ese intervalo, la función va a tener una solución, es decir, va a cortar al eje x. Estas dos funciones, si las dibujamos aproximadamente, vemos cómo se van a cortar en algún punto, pero no sabemos en cuál. Lo que sí sabemos es que como en ese punto, que vamos a llamar C, F de C va a ser igual que G de C, la diferencia de esas dos funciones en ese punto va a ser cero. Por tanto, podemos hacer este problema como un problema sobre la función, ya vemos, H de X, que sea la diferencia de las dos y calcular el punto en el que corta el eje X. En el punto en el que corta el eje X significa que estas dos funciones son iguales, es decir, que se cortan en ese punto. Entonces, vamos a probar un intervalo, por ejemplo, vamos a hacer HD1 para empezar. Muy importante, ponemos la calculadora en radianes y nos quedaría seno de 1 menos 1 da menos 0,16 aproximadamente. Y vamos a coger, por ejemplo, HD2, seno de 2 menos 0,5, que es un medio, da 0,4. Suerte, nos da positivo, nos da distinto signo, por bolzano, existe un número perteneciente al intervalo 1,2, tal que HDX igual a 0, pero como HDX es F de X menos G de X, existe un punto C donde, si HDX es 0, me queda que F de X menos G de X es 0. Es decir, que las dos funciones valen lo mismo y por lo tanto se cortan en ese punto. Y con esto dejamos listo este problema.